Música Señores, este fin de semana fue de mucha tristeza para la gente que tiene alguna sensibilidad. Asesinaron a una monja española, una monja catalana, en Haití. Esa monja, Isabel Solá Matas, de 51 años de edad. Esa monja había vivido mucho en Haití. Llegó en el 2008 a trabajar allí. Cuando vino el ciclón, digo el terremoto de Haití, que acabó con eso, las condiciones para vivir allí eran imposibles. Esa es la monja. Y que a ella le dijeron que se fuera. Y ella dijo que no, que en medio de esa situación, ella tenía que trabajar más duro por los pobres. Y creó un taller para hacer prótesis para aquella gente que perdió piernas y brazos. Y un hermano de ella le ayudó a conseguir el dinero y familiares y todo eso. Y ella decía, yo me quedo aquí, yo no me voy, porque aquí me necesitan, decía esa monja. Esa monja fue asesinada el fin de semana de un tiro en el pecho. Hombres armados la interceptaron en Puerto Príncipe para robarle. Ella conducía un vehículo en un barrio de Puerto Príncipe y fue asesinada, asaltada. Esa señora trabajó en la construcción de casas para gente pobre. Trabajó de enfermera en su taller de prótesis para ponerle a la gente que perdió miembros. De todo, todo lo que un ser humano útil puede hacer por la gente. Y esa señora fue asesinada para robarle. Para robarle un dinero que ella fue a buscar para sus propios proyectos. Nosotros aquí estamos viviendo mucho eso. Que la gente está deshumanizada en extremo. Eso es grande cuando un ser humano así útil, útil, que le sirve por amor a los demás, lo asesinan para robarle lo que debieron, lo que ellos buscaron para regalarlo a los demás. Yo quiero dejarles con un trabajo que generosamente Febles me consiguió un reportaje sobre parte de lo que hacía esa monja en Haití. Y quiero invitarle a la gente que anda en los malos pasos aquí, que no piensa en la utilidad de la vida de la gente buena, que piense un poquito más. Voy a dejarles con un reportaje y nos vemos mañana. Hace tres años, la hermana Isabel Sola, religiosa de Jesús María, contó a Pueblo de Dios cómo vivió la tragedia y cómo salió ilesa de puro milagro. Estaba dando una clase de español a una religiosa de otra congregación y estaba en la sala de estar. Lo primero que oímos fue un ruido impresionantemente profundo que hizo la primera grieta en mi casa. Y el suelo temblaba de tal manera que lo primero que dijimos salgamos fuera, salgamos fuera y nos caímos fuera. Y nos caímos al suelo, no era imposible caminar. Cuando levantamos la cabeza, una nube de polvo, que no veíamos nada, nos cubrió, nos quedamos blancos del polvo. El ruido fue tan estremecedor que lo primero que pensé, la escuela de al lado se ha caído, que es aquí donde estamos ahora. En esta escuela, que estaba muy cerca de la casa de la hermana, murieron 30 niños aplastados sobre sus pupitres. Y en otras escuelas de Puerto Príncipe sucedió lo mismo. En el país, el terremoto destruyó 1.500 escuelas y dañó seriamente a otras tantas. Cuando la gente dijo que había niños dentro, entré y cuando fue bajando un poco la nube de polvo, empecé a ver cadáveres en el suelo. Chicos jóvenes, con muros encima. Todo el edificio se había caído, sobre todo el primer piso. Del primer piso quedaba un trocito abierto y había... las manitas que me decían, ayúdeme, ayúdeme, socorro, ayúdeme, sáqueme de aquí. Había siete o ocho manitas que asomaban por ahí, que las veía que salían, pero imposible sacar por allí personas, era imposible. Solamente había lugar para una manita. Y había una señora también que estaba totalmente con un muro encima, las piernas cubiertas por el muro. Que también me levantaba los brazos, me pedía ayuda. Cuando vi cómo tenía las piernas, pensé, esto es imposible, no puedo sacarla de allí. Me pidió que le cortara las piernas para sacarla de allí. Le dije que no podía, que eso no lo podía hacer. Los niños me seguían llamando, me llamaban que les ayudara. Me acerqué, pero un nuevo temblor volvió a sacudirme, salí corriendo porque tenía miedo que todo el resto cayera sobre mí. Entonces me alejé, cuando calmó el temblor, me volví a acercar a ellos para decirles que estaba con ellos. Otro temblor volvió a sacudir la tierra. Me volví a separar porque yo estaba muerta de miedo. Y entonces todo cayó sobre los niños. Bueno, antes habíamos podido sacar a una niña, muy delgadita. La habíamos conseguido estirar, pero la siguiente me dijo, yo soy más gordita, yo no puedo pasar por ese agujero. Cuando ya el segundo temblor, ya todo cayó sobre ella. Y ya no pudimos sacar más. La experiencia de aquellos días tan horribles fortaleció el compromiso de la hermana Isabel con los pobres, que venía rodado de los 14 años que estuvo de misionera en Guinea Ecuatorial. Las víctimas del terremoto la necesitaban para sanar sus cuerpos, sus mentes y sus almas. Y se ofreció para ayudar en los hospitales saturados de heridos. En los quirófanos improvisados, vio como los médicos amputaban piernas y brazos a muchas personas rescatadas de entre los escombros. Pensando en los mutilados, se le ocurrió la idea de montar un taller de prótesis. No era fácil poner en marcha un proyecto de este tipo en Haití, pero la hermana, con la fe y el coraje que la caracterizan, no paró hasta hacerlo realidad. Para ello recurrió a su familia, a sus amigos y a su congregación. Para mí es qué sentido ahora tiene mi vida y no tiene sentido si no es para estar con este pueblo. Pero para estar con este pueblo que me han ayudado a mí, que yo creo que me han dado la fe, que era muy débil, me han fortalecido y es lo único que me pregunto. ¿Por qué yo no? Entonces, como no tengo respuesta, al menos mi respuesta tiene que ser... No puedo vivir si no es para estar con los que sufren, estar de su parte. Como no había profesionales en el país, hubo que buscarlos fuera. Con ayuda de unos y otros, el 19 de marzo de 2011, se inauguró el taller de prótesis San José. Y el sueño de la hermana Isabel se hizo realidad. El taller es muy modesto, pero la fe de la hermana Isabel y la solidaridad de la gente hacen milagros. Aquí, como hacía Jesús de Nazaret, se dice al cojo, levántate y anda. Y sale andando. En Puerto Príncipe se conoce a la hermana Isabel como la monja de los pies. Los pies suyos, que hacen camino al andar, porque en Haití todo está por hacer. Y los pies que implantan los profesionales, para que los discapacitados puedan ir y venir por la vida con paso firme. Realmente esto es un centro para los más pobres, los que realmente tienen más necesidad, porque además de caminar, necesitan integrarse otra vez en la sociedad, una sociedad que normalmente los margina. Y yo creo que este realmente es el objetivo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!